Más información www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info Más información 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 www.mesmerism.info Ser un perdedor no es lo mismo que sentirte vencido Ser un perdedor no es llorar por ser lo que no se ha sido En un mundo que lucha por ganar siempre a cualquier precio Ya no sirve la honra de por qué este duelo no es para la gente noble Siempre hay alguien que hace trampa, siempre hay algo que se esconde El azar no juega limpio con los buenos luchadores No se puede ser honrado frente a sucios jugadores Un sin hogar, un trabajador sin trabajar Un recluso, una pobre venida, una madre que pierda su hijita Un inmigrante, una viejita Un parado con licenciatura, una puta novela explotado Un desahuciado, una criatura Si hay un Dios, que ahora va el que le pida mis perdones A lo que nunca dio sus peticiones Si existe el reino de Dios, sé que sus príncipes son Los perdedores Con este paso doble se presenta la comparsa Los perdedores En estas tablas del Gran Teatro Falla En este concurso de 2007 Y ahí se disponen entre espadas y pequeños duelos Como estamos viendo Pues a presentar su segundo paso doble A interpretarlo a este público, al escaso público que queda Pero un público que aún le sigue animando a estas horas de la madrugada La letra de esta agrupación corre por cuenta de Miguel Ángel García Arguez Y la música, como ya recordábamos anteriormente Del Nene, de José Antonio Cheza Martínez La dirección de Antonio de la Llave Una patria es un idioma que se habla con cariño Y un idioma es un trozo de mar que comes de niño Una tierra es una infancia que no sabe de historia Una patria no se impone por las armas Ni por leyenda ni por votos Por eso no sé a qué viene Tanto estúpido alboroto De tanto nacionalidad Y tanto patriota tonto Cada uno está en su casa Y este Dios es la de todos ¿Qué más nos da? Si se van o se quieren quedar Cada cual cabre como prefiera Y dibujen el trapo que quieran los colorines De su bandera Y maldito el que siempre a los miedos Entre vascos, entre catalanes, entre españoles Y entre trajeros ¡Ay, créeme! ¡Qué maldito yo una patria verdadera! Que la de los vecinos que se quieran Que mientras se digan paz ¡Quién necesita brindar! ¡Tanta frontera! Pues ahí quedó el segundo paso doble Aplaudido por este escaso público Que queda en el teatro Pero ellos vuelven a demostrar El elenco de voces De esta agrupación Que despunta Sus armas Sobre el escenario Un paso doble Contra los nacionalismos Y ellos Que criticaban El patriotismo De alguna Autonomía Sobre el escenario Se encuentran Estos jóvenes Comparsistas de Chiclana Buenos comparsistas De la Bahía de Cádiz Que siendo Las 2 y 25 De la madrugada Siguen conectando Con el público Que aún quedan En esta casa De los ladrillos Colorados ¡Cumple! ¡Vaya que ahorita! ¡Vaya que ahorita! La que nos ha tocado Según la mente Coja algún estroncado Se ha calculado Ya se me está durmiendo Y todas las nifas Están con cara de sueño Si en verdad Yo les comprendo Que hasta ahora Sentado en esa butaca Estén hasta jorobao ¡Oh sí! Lo mejor que tiene el día Que el 31 Yo ya he cobrado Que sepan mis enemigos Que en este duelo de espada Mi vida yo me enlocará Y pienso morir matando Que se enteren mi cero Que antes de acabar ganando Sin libertad y sin honor Prefiero ser un perdedor ¡Órale! 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 Se ha operado Mi vecina Ramona Y en todo el cuerpo Se ha puesto silicona Los labios, el pecho La cadera y las narcas Coquita entera Toda recalcitada El otro día Iba bajando como loca Y se cayó a jim de boca Con las cadenas rodando Pegó nuevos diez rebotes Y todavía la están buscando Que sepan mis enemigos Que en este duelo de espada Mi vida yo me enlocará Y pienso morir matando Que se enteren mi cero Que antes de acabar ganando Sin libertad y sin honor Prefiero ser un perdedor Pues ahí quedó la cama de cumple Es el primero referido al día y la hora En el que le ha tocado cantar Aquí en el Gran Teatro Falla Pero ellos se han alegrado porque ya han cobrado Sí Ellos habrán cobrado Mañana lo veremos en nuestra Navidad Y el segundo referido a la cirugía estética Y ahí siguen en duelo estos perdedores Que siguen luchando por un lugar en las semifinales Como otros años han conseguido Recordemos como en el 2006 con el tambor En el 2005 la levantada En el 2004 carita de trapo En el 2002 oro blanco En el 2001 los amos del mundo O en 1998 los hombres de la bicicleta Se preparan para interpretar el popurrí A esta hora de la madura Adentro La sed de un perdedor es más caliente Su herida le duele más que sin herida Su espada y su corazón Son más valientes Al derrotado yo traigo en mis manos A lo vencido siento en mi garganta Los perdedores que en el duelo de la vía No han llegado a acariciar Y la victoria a cada hombre o mujer Que tiene día en vez de gloria Los luchadores que perdieron el trabajo El hogar, la dignidad Los amores que canten hoy en vivo Los perdedores Los perdedores Los perdedores De metal escondido La piedra que bajo la tierra se duerme engañada Y del fuego en la frama caliente El amor me desforja Ha nacido mi espada Esta espada que corta los aires Con más fuerza que 20 guitarras No tengo más rey ni capitán Que esta espada que es canción en mi garganta Con el tiritirititán Tirititrero Hermanita de sangre Con tu cuerpo de acero Compañera en mi lucha Camarada en mi duelo Con el tirititán Tirititán Taratatero Con el tiritiritirititán Mi vieja espada Madre, novia y amiga Protetora y amada Oro, bastón y boba Cambio yo por mi espada Que sin ella este pobre perdedor No vale nada La ruina de un viejo convento En la afuera de París 5.30 de la mañana Que carajo estoy siéndolo aquí Es que he sido retado a un duelo Por el gran mujer de Versailles Que es un pijo, un doctor, un cursín Que de circo estudiaba en la salle A la cita llegué a los justitos Y por cierto llegué todo morado Y como siempre a esa hora Yo ya iba bien armado Y el duque toserio me mira de arriba abajo Y el cieso me dice Habéis traído al padrino Que atestigüe los guantes os quite Por supuesto elegido al padrino Mi cuñao que paga el convite Os mofáis caballero Como saís de vergüenza tamaño De vergüenza yo, de vergüenza yo Anda vaina, desem vaina A vos sos despacho enseguida Hago así y os doy un tajo Tú lo que vas a hacerme a mí Es comerme la punta de ahí En gloria Mira tú que yo paso de duelo A carajo ya los floretes Yo te invito a desayunar Con un cafelito y una baguete Mira tú que yo paso De mamoneo y de combate Y si tú lo que quieres es sangre Harte una olla de sangre Tómame Y si tú lo que quieres es sangre Harte una olla de sangre Tómame Porque noto en mis besos Soflarme todito a los vientos Porque todo lo que siente mi pueblo Es todo lo que yo siento A ustedes yo voy a decir La promesa que quiero cumplir Porque yo soy un hombre de honor Te hago este juramento Yo prometo que estará Mi espada siempre Al servicio de mi copa Y de mi mente Yo prometo dar un paso Hacia adelante Yo prometo ser un digno contrincante Yo prometo ser tu amigo Y ser tu amante Yo prometo resistir Que la contienda Que mi beso no se alquile Ni se vendrá Y si alguna vez quebranto el juramento Que me mate junto a lo que yo más quiero Te lo juro un perdedor Ante su pueblo Déjame Que el ansello y mi ponte Fendenciero Que no quisiera que acabeste el vuelo Sin que mi copa suene al rebelión Recanto al enemigo de mi pueblo Déjame que reta ese político indecente Y arrodillado frente al capitán Subasta a su conciencia y a su gente Déjame que reta el muerte hoy a los que cantan Y cantan pero no quieren cantar Lo que su corazón de verdad canta Que hace macho lleno de inmundicia Que arranca la sangre de una mamá Y al que por su sura y su avaricia Roba al pobre en el techo y la casa Al que al pobre le niega al auxilio Si viene a morir a nuestras aguas Al que rompe tregua sin aviso Y asesina nuestras esperanzas Déjame que reta el muerte hoy a los traidores Al depotar vencido al desertar A los bajantes y a los necios Déjame que a los cobaldes que miran y caña A muerte yo lo reto sin piedad A muerte por mi sangre y por mi esposa Ay mi compadre Ay mi frọc mail Ay mi frúció Ay mi frowne Ay mi frowne Ay mi frowne Ay mi frowne Ahí finaliza la actuación de esta buena comparsa de Chiclana de la Frontera. Los perdedores concluyen la décima sesión de clasificatoria.